dale a la señala si dale a la cuenta de un ya la mujer cuando no quiere el hombre se cuesta con un jean de pepe de pepe de negro de pepe de negro la mujer cuando no quiere el hombre se cuesta con un jean en cambio si que no lo quiere no se quiere vestir y yo no se porque será no se porque será dios mio libra me duende ya dios mio libra me duende ya dios mio libra me duende ya dios mio libra me duende